Acciones o bonos del tesoro. Esa es la cuestión, el año pasado fue fenomenal para muchas clases de activos en todo el mundo. El S&P indica que fue un gran año para las acciones. El 60% de ese rendimiento fenomenal fue de los siete magníficos. Eso es positivo para el mercado estadounidense. Creemos que el mercado estadounidense aumentará en un 10% este año, pero también que surgirán nuevos productores de ganancias, ya que es simplista que las empresas que generan más ganancias sean solo las de gran y megacapitalización de Estados Unidos. Se debe pensar en empresas con un S&P de igual importancia, o en los beneficiarios de tecnologías como la inteligencia artificial, más allá de los siete magníficos. Nos gustan las acciones. Es importante tener presencia en otros mercados, más allá del estadounidense. Creemos que hay muchas oportunidades en otros lugares. Nos gusta el mercado de renta variable europeo en comparación con el del Reino Unido. El del Reino Unido tiene un sesgo defensivo dentro de su mercado. Por este motivo, vemos en Europa una gran oportunidad. Ya que las expectativas de crecimiento son bastante bajas. Además, también nos interesan una serie de acciones de mercados emergentes. Por otro lado, el mercado de China es todo un tema de debate. La persona a cargo de las acciones le ve potencial. El mercado chino es muy barato y los administradores han reducido mucho la asignación que le brindaban. Por lo tanto, si eso cambiara, ese podría ser un mercado clave para observar a lo largo del próximo año.